Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. La culpa del caso que el otro grupo se emocionó un poquito y. Me consumí un poquito de tiempo. Bien, este nuevamente. Continuando. Buenas noches, Yasmin. Este. Vamos a darle continuidad. A la herramienta Solver. Solo que ahora lo vamos a volver un poquito más. Más complejo, como les digo, la herramienta Solver. Quizás la aplicación de Solver no es tan compleja, sino más bien. Viene dada por. Cómo decirles, por. El análisis previo que debo hacerle al ejercicio o a la problemática. Quiero que quiero resolver. Para que después vea. Tengo que ver cómo interpretarlo con. Con herramienta Solver. Les voy a compartir. Ahorita. La hoja de trabajo. La hoja de trabajo. Solo la voy a revisar. Muy bien. Me validan cuando la descarguen, por favor. Para mí, entonces, le vamos a echar un vistazo a la plataforma. Hoy hay poco, ¿verdad? Quizás les agarro la tarde. Bien, ya tenemos nueve. Con la plataforma. Digamos. Se podría decir que estamos bastante aceptables. 11 de los 3 se lo han descargado. Estamos bastante aceptables porque la mayoría va avanzando. La audita ya terminó todo lo que es la parte de la plataforma. Al igual que Fátima, Gerardo, Yaira y Jane. El resto, pues, digamos que va a. A en un ritmo según la semana que vamos evacuando. Pero si usted puede avanzar. Al 100 por ciento, pues, trate de hacerlo para que nos quedemos solamente con la parte de las. De las. De las clases. Bien. Hoy lo voy a poner a trabajar y me va a tener que mandar evidencia, ¿verdad? Decíamos que. La herramienta Solver. En el en el Objective vamos a colocar la celda donde yo voy a aplicar todo lo que trato de minimizar o maximizar. O sea, decir, el resultado de un análisis. O de las de los cálculos que voy a hacer para poder maximizar o minimizar. Si estamos hablando de rentabilidad, pues lo más lógico que le pongamos maximizar. Y si le estamos hablando de minimizar, pues que. Estamos hablando de costos, ¿verdad? Estamos hablando de reducir costos. Donde tenemos el el Charging, el el Variable Charging. Ahí vamos a trabajar, colocar el área donde pretendemos trabajar los datos o que arroje el resultado Solver. Para poderlos analizar y que esos datos agarren las fórmulas para poder calcular. Y acá en el Subject to the Contraint vamos a colocar las variables que pueden ser del tipo igual, menor o igual, menor o igual, igual o mayor o igual. Y el método de Solver, ¿verdad? De solución. Ahora. Tenemos un ejercicio de la siguiente forma. Si se recuerdan ayer, solo era. Un. 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 Como decirles. Era un pedido. Un mismo tipo de producto pedido por cuatro clientes. Ahora tenemos la cantidad pedida para cuatro productos. Sí, tenemos cuatro productos que estaríamos tratando de abastecer. Acá, acá es el, 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 la, cómo decirles, el planteamiento es que se está trabajando por ruta. O sea, es decir, esa ruta que tenemos ahí. Ha acumulado seis mil setenta y ocho bultos que representan cuatro códigos. Y probablemente en esa ruta va acumulado veinticinco, cuarenta y cinco clientes que para no ser tan largo, ¿verdad? Solo tenemos cuatro productos, ¿verdad? Es decir, hemos consolidado por ruta. Una ruta tiene varios clientes. En la parte logística de distribución hay, bueno, son cinco variables importantes, pero quizás para, como no estamos, no estamos hablando clases de, de logística, hay dos variables importantes a considerar. Uno lo que es el volumen y el otro lo que es el peso. Sí. Digamos, por ejemplo, yo tengo una, una, un volumen o una carga movilizada. A nivel de espacio en el vehículo me puede caber, pero a nivel de capacidad de peso del vehículo, no me, no la puedo mandar porque pesa demasiado. Y sobre todo, eh, y entonces sobre, sobre, sobrepasa la capacidad de, 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 de peso del vehículo, o peor aún, no cumple con las normas de, de reglamento de tránsito. O puedo tener otra situación donde el peso es liviano, pero el volumen es tan grande que no me cabe en un solo vehículo. Por ejemplo, papel higiénico, toallas femeninas, este, algodón o algo por el estilo, ¿verdad? Que son voluminosas, pero no pesan mucho. Entonces, este ejercicio va a plantear que, este, podamos hacer el despacho considerando si, si cumplo las variables del peso o el, o el volumen. Es decir, primero hago un análisis de volumen, me determina cuántos vehículos voy a utilizar, qué le voy a meter a cada vehículo, y luego hago un análisis con el peso, con la misma restricción, ¿verdad? Porque aquí la idea es que me diga, mira, mi flotilla está compuesta por, está compuesta por dos camiones de cuatro toneladas, tres de ocho toneladas y cuatro de doce toneladas. Lo que yo quiero que me digas es, cuántos vehículos debo demandar y de qué tipo debo demandar, ¿sí? Entonces, vamos por esa, por esa parte. Entonces, para tener esta información también, ya debe de haber como, como, o sea, para hacer este análisis, ya debe de existir como, como una previa información. Por ejemplo, ya tengo que tener parametrizado cuánto es el volumen del producto uno, digamos que expresado en cajas, cuánto mide su largo, por alto, por ancho, y cuánto pesa ese bulto. O sea, ya con la caja y el producto adentro, la que pueden ser dos unidades, lo que sea. Ya en este caso, ya lo tengo parametrizado. Y vamos a determinar como, como restricciones, volúmenes totales, pesos totales, y después con una formulilla vamos a hacer el cambio a bulto. Es decir, con el volumen que me dé, lo voy a transformar a bulto. ¿Me voy explicando hasta acá el razonamiento del ejercicio? ¿Me van siguiendo? Bien. Entonces, como yo tengo que medir volumen y peso, tengo que determinar las capacidades, bueno, tengo que definir las capacidades de cada uno de los vehículos en volumen y peso, es decir, cuánto espacio tiene representado en metros cúbicos, o sea, en volumen, y cuál es la capacidad de soportar peso de cada vehículo. Y por la cantidad de vehículos que tenga, me va a dar como la capacidad total de volumen y peso. Es decir, yo tengo vehículos de cuatro toneladas, de ocho y de doce. Y este vehículo de cuatro toneladas, ambos tienen seis punto ochenta y cinco metros dentro de la caja, o sea, para poder meter productos, tienen seis punto ochenta y cinco metros cúbicos. Y tiene una capacidad máxima de cuatro toneladas, o sea, no le puedo poner más de cuatro toneladas, porque si no voy a arruinar el camión. Digamos que el flete para esta ruta, que es la ruta uno, vale noventa, en este tipo de vehículo, en este vale ciento quince, en este tipo, y este vale ciento cuarenta y cinco. Como ya tenemos mapeado cuánto, a dónde va a ir, es verdad, ya tenemos mapeado cuánto vale. Eh, ¿Cuántos vehículos tengo? Tengo dos de cuatro, tres de ocho, y doce de cuatro. Sí, esto es como mi capacidad, o lo que se le llama el músculo, eh, de, el músculo de distribución. Vamos bien hasta acá, me he explicado. ¿Vamos bien? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bien, entendería que sí, ¿verdad? Entonces, vengan, vean, vean lo siguiente. El solver, me va a resolventar acá, miren lo verde, lo que está en lo verde. Les pregunto, lo siguiente. Ah, por ejemplo, aquí tenemos las restricciones, para que podamos tener una idea de lo que van a preguntar. Las restricciones son, minimizar el costo posible, se debe respetar el inventario máximo por bodega, y se debe de entregar la cantidad garantizada. Si acá tengo los productos que me han pedido, que están expresados en bultos, en volumen y peso, acá tengo la capacidad de mi transporte expresado en volumen y peso, pero totales, ¿verdad? ¿Cuáles creen que podrían ser las, podrían ser las, ¿cuáles creen que podrían ser las respectivas restricciones que podrían ocurrir o que podrían darse? ¿Cuáles creen que podrían ser? Cuidado del producto. ¿Perdón, Santos? Cuidado del producto. ¿Pero la cantidad cómo? Porque hay productos que son más delicados que otros. No sé si se podrá poner, por eso sería determinar qué producto tenemos para ver el volumen de la, de los vehículos es cuadrado, o sea, poner encima de uno u otro producto. Muy bien, la seguridad del producto me llama la atención, me parece, pero digamos que ahorita todo eso está cubierto, porque nosotros ahorita solo vamos a analizar la variable volumen y peso. digamos que todo lo que se pueda dar en seguridad de almacenaje, se pueda dar en tiempo de entrega, en atención al cliente, eso no lo va a resolver solo. ¿Qué restricción podríamos tener en este ejercicio? Respetar el peso que cada vehículo tiene asignado. Muy bien, Elvita, este por ahí también veía que, que, que en realidad había levantado la mano. Podría ser, tal vez, que el, lo que es el, el volumen de la mercadería pueda ser más, aunque su, aunque el peso sea menos. Muy bien, vamos a hacer un análisis de peso y volumen. Lo que decía Elvita era de que también, que digamos, que el volumen del producto a enviar no sea mayor al volumen total que tenemos con toda la flotilla, no solamente con, con los vehículos, ¿verdad? Ese puede ser una, que respete de manera total el volumen y que respete de manera individual cada uno de los vehículos. Y la tercera, eh, es, eh, lo que ya estamos acostumbrados con el nivel de servicio, ¿verdad? Que lo que pida hay que mandarse, ¿sí? Hay que mandarse, o sea, no le puedo mandar de más porque le estoy regalando producto, no le puedo mandar menos porque voy a quedar mal con el tío. Acá, Solver me va a calcular la cantidad de volumen que le voy a meter a cada uno de los vehículos y, este, acá lo vamos a transformar a, a bultos, ¿sí? a cajas. Eh, o sea, me va a decir cuántas cajas le voy a meter de cada código. Luego hacemos un cuadro resumen donde le pongo la cantidad de vehículos disponibles, cuántos voy a despachar, cuánto vale cada flete, entonces el costo si voy a despachar dos vehículos sería dos por noventa, ¿verdad? Acá me puede dejar como un saldo para saber si puedo colocar otra ruta, o sea, si no se lleva todos los vehículos o solo se lleva una parte y el costo total que voy a minimizar es el que aparece acá, ¿por qué? Porque aquí va a estar la suma de todo, el costo de todos los fletes se van a ir a acumular acá y es lo que yo trato de eh, resumir. Acá un cuadro comparativo que cuando ya se llene el solo lo vamos a aprender. Bien, ¿alguna duda hasta acá? No, ¿verdad? Y si no ahí dejemos lo que invente y ya vamos a ver qué hacemos. Ok, veamos, pero digamos que lo básico lo vamos a llevar, ¿verdad? Lo básico lo vamos a llevar. Lo que está enaranjado es lo que vamos a calcular. Una, una pregunta de, de, de coladera, ¿verdad? ¿Cómo calculo el volumen de una figura rectangular o de un prisma rectangular? ¿Se recuerdan de los prismas? ¿Sí? ¿Se recuerdan de los prismas rectangulares? ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Bien, ¿verdad? Un prisma viene dado por tres dimensiones, ¿verdad? Largo, alto, por ancho, ¿se recuerda? Ese es el volumen de la figura. Acá, ya me lo dan. Quiere decir que una caja de este producto tiene punto cero trescientos cuarenta. Acá, ¿cómo calculo el volumen total de este pedido de mil ochocientas cajas del producto uno? ¿Cómo lo calculo? Aquí no estamos ocupando sol, pero aquí estamos ocupando matemática básica, bueno, ni matemáticas. Ajá, ¿cómo? ¿Qué multiplico? Multiplicando la cantidad mil ochocientos por el volumen. El volumen. Entonces, este resultado, este valor que está acá, ¿qué me está diciendo? Que eso, digamos, si lo que usted estaba diciendo es papel higiénico, entonces, es el tamaño, digamos. que toda esa carga de peso, sino de como de espacio. Correcto, que, que todo ese, que toda esa carga tiene ese volumen, ¿verdad? De sesenta y un punto veinte metros cúbicos. El peso lo calculo de la misma forma, ¿verdad? Solo que en vez de multiplicarlo por el volumen, lo multiplico por, este, lo multiplico por el peso unitario. Aquí me da nueve mil ochocientos diez punto que kilogramos, si tengan, pongan atención, porque aquí he multiplicado, vean, aquí están kilogramos, he multiplicado kilogramos por cajas. Entonces, lo que tengo que hacer es dividirlo entre mil para que me quede en toneladas. Ya tengo nueve punto ocho toneladas. ¿Se logró ver ese, ese cálculo? ¿Se logró comprender? Sí. como, como todo es para lo mismo, arrastrenlo y determinen este valor. Determinen ese valor. ¿Ya lograron llegar hasta ahí? Bien, ¿Quién más? Lo que están practicando. ¿Quién más? Bien. Entonces, ahorita ya tenemos el volumen máximo que debo despachar, que son ciento treinta y cuatro metros cúbicos y el tonelaje que son cincuenta y tres. Aquí mi experiencia me dice que son alrededor de tres contenedores. de cincuenta y tres pies, uno de cuarenta pies. En temas de peso, en temas de peso son tres contenedores y en temas de de volumen son dos, dos contenedores de cuarenta pies. Según mi experiencia, ¿verdad? Pero como no vamos a andar con contenedores o furgones dentro de la ciudad, hay que mandar camioncito y a un camioncito se vuelve un poquito complicado. Bien, me imagino que hasta acá todo bien, ¿verdad? Ahora, calculemos la max, la capacidad que tenemos, la capacidad máxima que tenemos para enviar mercadería. Acá tengo, vean, tengo que el camión de cuatro toneladas tiene seis punto ochenta y cinco toneladas y son dos vehículos. ¿Cómo calculo el volumen total de mi flotilla? ¿Cómo lo calculo? ¿El volumen de ese vehículo, de esa flotilla de dos vehículos, ¿cómo lo calculo? No, se multiplica por la cantidad de vehículos. Así es, ¿verdad? Multiplico el volumen por el total de vehículos. Entonces, quiere decir que tengo trece punto setenta y lo reproduzco y tengo ciento treinta y seis. El peso sería igual de la misma forma, el total de vehículos, pero en esta vez, en esta ocasión, por toneladas, aquí no necesito dividirlo entre entre mil. ¿Por qué? Porque ya está en toneladas y lo reproduzco. Calculen ese dato, por favor. Perdón que ando ahorita un poquito alérgico. calcule en ese dato. Bien, con las dos tablas que hemos llenado hasta el momento, ¿tenemos capacidad para suplir ese pedido o no? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Tenemos capacidad para suplir el pedido? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Por qué le estoy insistiendo en el razonamiento? Porque, o sea, prácticamente, si no entendemos el cuadro, a Solver solo vamos a llegar a darle información y no vamos a poderlo calcular. ¿Tengo capacidad para suplirlo? Sí. ¿Por qué, Madeline? Porque el volumen disponible es de 136 y el volumen ordenado es de 134, al igual que el peso. Tenemos 80 disponible y el ordenado son 53. Muy bien. Con la variable peso-volumen, este, estamos arriba de lo que están, de lo que se está requiriendo, ¿verdad? Ya les voy a compartir la pantalla, solo quiero copiar las restricciones. ¿Sí? Estoy cumpliendo lo que, lo que me están solicitando. Bien, entonces analicemos la información, miren. Acá, voy a colocar los volúmenes máximos de los vehículos, o sea, de toda la flotilla, no solo de uno, sino que de toda la flotilla, digamos, porque ahorita voy a hacer solo, o sea, tengo que hacer dos análisis, ¿verdad? Porque digamos, el análisis, uno es que me puede caber a nivel de volumen, pero a nivel de peso, no. Entonces, primero voy a hacer un nivel de volumen, un análisis, y después voy a hacer un análisis de peso. bien. Acá abajo, ya tengo los no se ve la pantalla. Ah, sí, 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 permítame. Gracias, Mara. Acá lo que les decía, tengo los volúmenes, voy a hacer un análisis de volumen, o sea, ahorita me voy a enfocar netamente en el volumen, aquí tengo los totales de cada vehículo, 13.70, 41 y 82. En total, quizás este total no va acá, sino que va aquí, y tendría que sumar para validar el total. 135. Bien. aquí tenemos una fórmula que está bajo la siguiente sintaxis. Digamos, como aquí me va a arrojar volúmenes, ¿verdad? Aquí me va a decir, metele un volumen de tanto, un volumen de tanto y un volumen de tanto. Entonces, lo que hago es, si este valor de aquí es igual a cero, que haga la, que haga la siguiente operación. Divido el volumen total entre el volumen unitario y eso me va a dar la cantidad de bultos que voy a meter. Es una, una operación básica, digamos, aquí me va a decir, mete este volumen, pero yo lo quiero transformar a bultos, mete este volumen, entonces lo divido entre el volumen unitario de cada caja, de ese código, y ya me da la cantidad de bultos que voy a meter. Bien, analicemos algo. Para que podamos entender las restricciones, yo aquí tengo una capacidad máxima de meter 13.70. Digamos, si el producto, si el código uno me está demandando 61.20, el otro 19, el otro 26, el otro 27, ¿qué meto primero aquí? ¿Qué vehículo ocupo primero? ¿O qué vehículo o qué producto le cargo al de cuatro toneladas? Les voy a hacer una captura aquí. Ok, aquí tengo esta tabla para que la podamos comparar. Yo tengo que mandar cada uno de estos de los volúmenes, ¿verdad? Estamos viendo solo volúmenes. Sí, estamos viendo solo volúmenes. ¿Se acuerdan de lo que hicimos ayer, verdad? Comenzar a probar qué podíamos resolucionar nosotros de manera así, empírica. ¿Cuál para este tipo de vehículo de cuatro toneladas, cuál creen que él sería más conveniente comenzar a llenarlo? ¿Con qué producto? Con el código uno, dos, tres o cuatro. Enfóquense en el volumen que está aquí. Enfóquense en esto. En este de aquí. ¿Con cuál lo comenzamos a llenar? ¿Con cuál qué opinan? ¿Les parece si comienzo a llenar el código dos? Sí, tendría que hacer con el dos porque quedarían como seis puntos cero tres ochenta y nueve pendientes. Muy bien. Entonces, acá en el código dos, gracias, en el código dos le voy a poner diecinueve puntos setenta y tres ochenta y nueve. Perdón, lo más que le podría poner son trece setenta, ¿verdad? Esa es la restricción, vean, es la restricción. Lo más que le puedo poner son trece setenta. Entonces, acá, miren, aquí está la conversión. si ustedes dividen trece punto setenta entre punto cero uno seis cuatro, me da que tengo que meterle ochocientos treinta y tres cajas de ese código. ¿Lo logran ver? Bien. ¿Por qué? ¿Ahorita por qué estoy haciendo esta práctica? Porque, ¿cuál restricción han identificado ahí? ¿Qué restricción han identificado? ¿Qué restricción han identificado? ¿Lo de minimizar lo máximo posible del costo total? ¿Cómo? ¿Perdón? La número uno, minimizar lo máximo posible el costo total. No va, ok, poneme atención, de lo que hemos hecho ahorita el cálculo de acá, lo que hemos hecho hasta ahorita acá, ¿por qué estoy tratando de hacer ese ejercicio? ¿Por qué? Porque de lo que hemos calculado aquí, que yo, yo lo más que le puedo poner son trece punto siete, aunque me pidan diecinueve, ¿qué restricción hemos encontrado? la restricción que hemos encontrado es que estos valores que están acá tienen que ser menor o igual a cuánto? A trece setenta. A trece setenta. Porque aquí voy a complementar, ¿verdad? ¿Cómo voy a complementar? Diecinueve punto setenta y tres ochenta y nueve menos esto. Quiere decir que, miren, le voy a meter seis punto cero tres metros cúbicos y esos seis metros cúbicos representan trescientos sesenta y siete bols. O sea, ya es bastante producto que va a mandar. Si son trescientos sesenta y siete cajas de whisky, por ejemplo, cada caja trae doce unidades, cada botella vale sesenta dólares. Por trescientos sesenta y siete, hay un buen pisto ahí. Con esta sumatoria, ¿qué otra restricción existe? ¿Qué otra restricción existe? Con esta sumatoria, ¿qué este volumen debe ser igual a qué? Debe ser igual al volumen total ordenado en metros cúbicos. Bien, bien, debe ser igual a este volumen que está acá, este, Miguel, debe de ser igual este volumen que está aquí, debe de ser igual a este que está acá. No podemos mandar ni más ni menos. Si no, caemos en el, en el tema de, de que no estoy satisfaciendo la demanda o que estoy regalando producto y después los inventarios vienen con faltantes para el personal. Ahí vemos, ahí como que hemos identificado las, 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 las variables, vean, acá se me genera eh, un costo, quiero ver qué está pasando acá, J55 entre E46 está dividiendo entre esto, pero no me está calculando nada, ya vamos a ver cuándo se irá. aquí hay un total, miren, aquí hay un total a despachar. Déjenme ver algo, solo quiero ver el área de trabajo donde va a estar, solo quiero ver la, la hoja. está ahí 57, ok, entonces acá, miren, acá, colóquenle naranja, colóquenle color naranja y hacemos la sumatoria de todos los volúmenes. Hoy sí. colóquenle naranja y hacen la sumatoria de todos los volúmenes. Entonces, hoy sí, miren, me está diciendo que voy a ocupar dos vehículos de esta especificación, por el momento uno de este, el flete vaya lleno o vaya vacío, siempre me lo van a cobrar y acá en esta celda voy a comenzar a acumular todo el bolsón de los costos y eso es lo que tengo que minimizar. Dime, Madeline. Este, podría volver a repetir cómo calculó lo del cuadro que está en naranja del total, por favor. Este que está acá. Sí. Perfecto, nada más colorearlo en naranja y no es más que la sumatoria de este rango de aquí, mira. Perfecto, gracias. Muy bien. Ingeniero. Ajá. Una pregunta. No me fijé de dónde sacó los datos del cuadro verde porque en eso estaba teniendo una llamada al trabajo. Este que está acá. Sí. Solamente, nosotros lo hemos hecho así, lo hemos hecho de manera así manual. Decimos, por ejemplo, me están pidiendo 19.73 del código 2. Yo les decía, ¿qué vehículo vamos a ocupar primero? Ocupemos el de 4 toneladas. ¿Cuánto le cabe? 13.70. ¿Por qué? Porque de los dos vehículos lo más que tengo es 13.70. Ahora, me falta mandar más volumen, ¿verdad? Entonces, no es más que la resta de 19.73 y 3.89 menos esto. Pero voy a ocupar el vehículo de 8 toneladas. O sea, ahorita es manual nada más. Ah, ok. Gracias. Bien. Entonces, vengan, voy a borrar aquí la imagen esta, ya no la vamos a, bueno, la voy a dejar por aquí. Entonces, tengan claro que este va a ser el bolsón de los costos. Vámonos a la herramienta Solver. Le doy Solver. Este, para que pueda correr del en Delete. No, Reset Alt, ¿no? Y le dan Cerrar y la vuelven a abrir para que quede en cero. ¿Ya la pusieron en cero? ¿Cómo la dejo en cero? Abrir la herramienta Solver y le das acá donde dice Reset, Reset All. Gracias. Bien. Veamos. ¿Ya todo está hasta acá? El área, el set o la celda objetivo, ¿cuál va a ser? ¿A dónde está el bolsón? ¿En qué celda? ¿En qué celda venimos a resumir todo el total o todo el bolsón de lo que queremos analizar? ¿Lo logran ver? ¿Lo logran ver? ¿A dónde está la celda objetivo a trabajar? Me siento como que estoy dando clases de mate. La J-58. J-58. ¿Por qué la J-58? ¿Eso es lo que querés minimizar? ¿O lo que querés reducir? ¿A dónde está el bolsón? O sea, quizás que para que se comprenda mejor, ¿qué es lo que estamos analizando? El costo de la entrega, ¿verdad? Sí. Entonces, el costo total de toda la operación de esa ruta, ¿a dónde va a caer? En H-66. H-66. O sea, que la celda que quiero tener como objetivo, porque aquí está resumido todos los costos. Vean, en este cuadro resumen que hemos hecho, tenemos la cantidad de vehículos disponibles, de estos disponibles, cuánto voy a mandar y una vez determinado cuánto voy a mandar, cuánto vale su flete a esa ruta, ¿verdad? Saco su costo total y este, acá se va, se va a caer el bolsón lo que tengo que mandar. Y estos son los saldos que me quedan para ver si todavía tengo un vehículo libre para otra ruta. Le doy clic acá y acá lo pongo que esta es la, ¿cómo decirle? En la celda objetivo, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Maximizar o minimizar? Minimizar. Minimizar, porque estamos analizando ¿qué? Costos. Costos. Entonces le pongo minimizar. Permítame, acá, si no lo han hecho, borren primero acá, miren. La zona verde, déjenla en limpio. Voy a abrir otra de la celda sola. Bueno, aquí me he dejado los cambios. Entonces voy a minimizar. ¿A dónde voy a arrojar los cambios? ¿A dónde voy a arrojar los resultados? ¿Perdón? En la, en esta changing variable. Desde F55 a I57. A I58, 57, ¿verdad? De acá hasta acá. No, perdón. Aquí sería esta. Aquí sería de aquí hasta acá. ya tengo el área donde van a arrojar los datos, ¿verdad? Y ahora sí, jóvenes, viene lo bonito, ¿verdad? Viene la pregunta del millón. ¿Cuáles son las restricciones? Adicionemos la primera. Que se me hizo la de clic sobre la hoja, de clic sobre la hoja, a veces así pasa. Es que tengo dos pantallas, se me va para la otra. Aquí, vaya. la primera restricción, ¿cuál es, jóvenes? Volumen. Ok, pero ya estamos claro que estamos analizando volumen, ¿verdad? Estamos analizando volumen. La primera restricción va a ser que este valor que encuentro, como aquí estamos calculando volumen, ¿verdad? Este volumen que esté acá ¿qué debe de suceder con ese volumen? Si es mayor de cero Este volumen que está acá no puede ser mayor que 13.70 Si puede ser igual, si puede, ¿verdad? Entonces, este valor de aquí tiene que ser menor o igual a este valor de acá. ¿Se comprende esa restricción? Yo lo podría poner acá, miren, en el total. Pero si lo pongo en el total, me puede dar una permutación y por eso mejor lo voy a hacer por cada una de las celdas. Le voy a poner OK. Luego adiciono la siguiente. Va a ser que este volumen de acá sea menor o igual a este de acá. Adiciono la siguiente. Este volumen de aquí menor a este de acá. Bueno, le doy OK. Y por último, este de aquí sea menor o igual a este de acá. Vamos bien hasta acá. Bien. Tengo que hacer lo mismo con las otras partes de acá, ¿verdad? Luego continúo con este. Este ahora tiene que ser menor o igual a este. Luego este de aquí igual menor a este. Luego este. Y luego este. Y vayan creando las restricciones para esto. OK. Le voy a dar OK. Y voy a traerme el cuadro. Voy a revisar antes de continuar porque no voy a hacer. Dice F55 menor a E55 56 F56 57 E56 E57 G 55 56 57 igual a E55 H I E Bien. Estamos bien. ¿Qué otra restricción, jóvenes? ¿Qué otra restricción? ¿Cuál es la segunda que se debe de cumplir? Ahí estamos cumpliendo que respetemos la capacidad de la protilla. Cantidad de vehículos. ¿Ah? Cantidad de vehículos. No, porque la cantidad de vehículos ya la hicimos con el volumen. O sea, lo que estamos diciéndoles aquí tengo tú, aquí tengo mi capacidad de volumen y acá si le vas a poner volumen, la sumatoria de todo esto no debe pasar de 13.70. Es fácil los análisis a veces que el análisis lo tenemos que hacer a nivel de fila y a nivel de columna. A nivel de columna ¿cuál se debe de cumplir? ¿Cuál se debe? O sea, a nivel de columna ¿qué vamos a sumar acá? El volumen total a enviar de este código. Entonces, la restricción ¿cuál va a ser? Que no exceda el volumen total a enviar. Que no exceda no, que se cumpla. Ah, perdón, que se cumpla. Porque, porque si vos le mandas menor o igual le puedes mandar un faltante y si le mandas un faltante puede ser porque hubo una mala operación o porque no había producto por quiebra de inventario. Pero si tus controles bueno, desde el momento que estás mandando quiebra de inventario o faltante mejor dicho es porque tus controles están fallando. Entonces, aquí sería que este valor de acá o sea, aquí lo que voy a mandar ¿verdad? Aquí enfóquense qué es lo que estamos es lo que estamos mandando. Que este valor de aquí sea igual a lo que me están pidiendo en volumen ¿verdad? A este, a esta cantidad de aquí. ¿Sí? ¿Se comprende esa restricción? ¿Se comprende esa restricción? ¿Lo logran ver? Sí, se comprende. Esa se tendría que agregar solo una vez en ese caso. No, ahorita estamos haciendo la restricción solo para este código o para esa columna en ese caso. Ajá, digamos que aquí solo estás analizando lo que vas a enviar ¿verdad? Pero para este código. Ahora hacerlo para este código de acá que sea igual a lo que te están pidiendo que es 19.73 ¿Lo viste? Sí, y le doy a luego el siguiente que sea igual a este de acá. ¿Cuántas llevamos? Este de acá. Voy a revisar otra vez. Fíjense que lo que no me gusta del solver es que me ordena por filas y columnas. A mí me gustaría que me ordenara por evento. Por ejemplo, si el primer evento fue esto que hemos metido acá que quedara ordenadito y el segundo evento fuera este, pero lo ordena por columna. F58 es igual a I37. F58 igual a I37. Estamos bien. F58 G 58 a I38 H58 I39 y I58 a I40. ¿Han llegado hasta acá? ¿Creen ustedes que hay alguna otra restricción? El total a despachar no sobrepase mi disponibilidad. Esta de acá. Pero si lo analizamos por ¿Cómo decirte? Si lo analizamos por por de manera individual creo que estamos cumpliendo o no. ¿Qué crees tú? Porque al final va a sumar 134 Lo que lo que vamos a contrarrematar rematar acá es que este valor a despachar que está aquí en volumen no sea mayor acá porque aquí le he dicho vaya de manera individual respetar el máximo volumen pero para que recontramar rematemos la 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 restricción es que el total de la sumatoria de esto no sobrepase los 13.70 Entonces tendríamos la siguiente restricción tendríamos 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 la siguiente restricción que este valor de aquí sea menor o igual que este de acá lo adjunto este de acá menor o igual a este de acá lo adjunto este de acá sea menor o igual a este y lo adjunto si no añado esa restricción podríamos enviar más cantidad de producto del del volumen total si yo no sé por qué lo hace pero yo ya lo probé y me da o sea me manda más por eso que como que lo contrarremato con cantidades individuales y cantidades totales les voy a contar rapidito algo verdad me recuerdo que mi defensa de tesis hacíamos un análisis de la logística de recolección de basura de San Salvador y a nivel de a nivel de de toda la demanda que había a nivel anual lo cubríamos pero si ya lo veíamos mes por mes habían picos que no se lograban cubrir porque estaban muy cortos de camiones porque en promedio digamos de la flotilla unos quedaban arruinados o estaban despasados y había un promedio de camiones entonces ese mismo análisis se aplica acá siempre tengo que verlo si cumplo a nivel general y después tengo que ir a verlo a nivel micro porque a nivel general es como que lo agarres así verdad lo agarro así pero cuando ya lo jalo se me caen en unas unidades entonces es lo que sucede a nivel micro eso solo es un comentario ingenieril para que lo tomen en cuenta en su parte de profesión vean cuando estén analizando capacidad instalada analícenlo general y luego lo analizan si van a acudir la demanda mensual semanal o como sea yo creo que con estas restricciones ya da si no pues o me va a quedar me va a hacer quedar bien Excel o me va a hacer quedar mal le doy ok o cancelar ya tengo acá solo le pego la chequeadita rápida 55, 56, 57 55, 56, 57 la costa y todo lo demás y le doy sol el rango está bien le voy a dar ok aquí acuérdeme los reportes verdad ok y vean me da el resultado o sea mi operación me va a costar 1,105 dólares esa ruta y si esto le voy a poner a cambio y si esto ya vamos a analizar los resultados si estos bultos tienen un promedio de caja por 70 y quiero ver este tienen un promedio de 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 valor de 540 no muy alto de 54 dólares probablemente en ruta yo ande cargando 328 mil dólares y solo me va a costar 1,105 dólares repartir puede ser un poquito fantasioso porque tenemos que sacar el precio total verdad porque son porque son un montón de bultos miren 6,078 dólares veamos lo siguiente analicemos si ustedes notan nosotros habíamos comenzado por el código 2 solver comenzó por este o sea si se cumple la restricción que no es mayor al volumen de la flota y vamos a ver si cumple el envío total 61.20 si lo está cumpliendo 19.73 si lo está cumpliendo 26 si lo está cumpliendo 27 si lo está cumpliendo o sea se cumple que si vamos a mandar el pedido completo y se cumple los camioncitos van a ir como dicen topaditos ¿verdad? topaditos a excepción de este que va a tener ahí un pequeño espacito para subir a los ayudantes por las carretas mientras tanto va a ir cuadriculado y en esta tabla de acá me va a decir vaya al camión al camión de 4 toneladas metele 403 bultos de este código al camión de 8 toneladas metele 807 de esto 13 de esto 353 y 422 aquí lo que hay que ver por ejemplo si me dice 403 y aquí son dos camiones lo que falta ver es que aquí lo que aquí lo que está diciendo lo que le meta cuántos bultos le debe de meter a cada al volumen total ¿verdad? lo que tiene que ver a otra tabla que cuánto le va a meter por cada tipo de camión pero ya con esto como no no lo quiero hacer experto en logística este y no tampoco lo quiero abrumar mucho es las aplicaciones que podríamos tener con Solver el gran reto que usted lleva mire yo ya entiendo la herramienta Solver ajá ya la entendé sí aquí pongo el objetivo voy a minimizar a dónde voy a recortar los resultados las restricciones que le voy a poner ahora llévelo usted a una aplicación de su parte práctica o sea de su vida diaria de su su trabajo diario ¿verdad? porque la herramienta Solver lo difícil no es aplicarla lo difícil es llegar a toda esta fumada que está aquí y ¿acaso lo he hecho el análisis despachando el volumen por aquí había hecho un cuadrito por ejemplo aquí lo que voy a despachar son 2.20 toneladas con estos vehículos ¿verdad? y tengo capacidad para 8 estoy bien aquí voy a despachar 12.44 tengo capacidad para 24 y así sucesivamente es decir voy a despachar 53.11 lo que me pide acá y tengo capacidad para 80 entonces no necesito aplicar Solver para el peso sino que aquí está un cuadro análisis entonces cumplo requisito de peso y cumplo requisito de volumen entonces así lo puedo mandar ¿se ha comprendido? y si no pues ahí cuentan esa historia ¿verdad? estuvimos en Solver y no ni la palabra la traducción entendimos paso rapidito la lista y nos vamos ¿no? bien 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 este Abigail creo que no está o ya se salió Abbaluz presente gracias Claudia Carolina presente gracias Daniel Ernesto Danisa Danisa Edi Yasmín perdón Erika Yanet gracias presente gracias Esmeralda presente gracias Fátima Elizabeth Gerardo Ernesto presente gracias Yaira Yasmin presente gracias Jamie Lisbeth presente gracias Madeline Diana presente gracias María José Sosa presente gracias Melvin Noel presente gracias Miguel Ángel presente gracias y Santos Carlos Cruz presente y Wilber presente gracias con lo que va en el último mensaje Danisa bien este con esto llegamos ya quizás a un contenido de funciones ahora a partir de mañana vamos a ingresar a macros y ya nos quedarían solo cinco sesiones y con esto terminamos el curso de Excel avanzado espero que por lo menos haya encontrado la objetividad de esta herramienta y primero Dios nos vemos el día de mañana feliz noche buenas noches buenas noches gracias buenas noches buenas noches buenas noches